Voy a echar este momentito para dar un abrazo bien fuerte a mi hermana Josefina Almanzar, la hija de Mané y de Victoria, mis hermanos de allá que están en Estados Unidos. Josefina, una muchachita bien. Y así está Horacio y ella criando a su niña. ¡Qué bien! Josefina, muchas bendiciones, muchas felicidades que el Señor te me ponga, que me siga poniendo bien y que siga haciendo los aportes que tú haces a la sociedad. Abrazo desde aquí, bendiciones Josefina Almanzar. Después de esto, voy a acomodarme, sí, porque me llega una nota de la Liga.